hoy estamos en district que es la que esto sería la posibilidad de ¿Tú tiraste fotos de allá, güey? Ah, ya lo he visto mil veces. Porque a que de por si era apretado, de aquí va el feita más cívica, Natacha y Pinky y la onda y... Traspol, sigue para acá, y por todos los vistos. El último allá en la entrevista. ¿Puedes ver lo que hay? Claro. ¿Esto está a ocho mil veces? Ok, esto es de allá abajo, uno sube hacia acá. La oficina de aquí para verla también, güey. Y hija de transport porque puede ser la oficina de la gallera. ¿Sí? Sí, papi. Sí, papi, ¿qué me gusta? ¿Tú estás chévere? Sí, qué pareces. Esto aquí para aquí, sí. Y chiqueamos acá porque tiene las patas. Y chiqueamos acá. La oficina que tenemos allá es más grande. Ah, bueno. ¿Te la ves? ¿Qué tal? Mi mamá ya, mamá ya ya Que esto va a ser aquí Y mucho más que me tenga que ver que a De más manera que te creamos Bien, la avenida que me he ¿Usted? Sí, ya ya ¿De calle Santana? ¿Qué? Bien, hoy Vamos a ir para acá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ahí está aquí? Esta es la escalera que se sube hacia el segundo piso, el universo sería hacia acá. Ok, esto es tabú, esto es por la Kenney, este es otro espacio que estamos viendo, estoy en el segundo piso en estos momentos, entré por ahí, esto es lo primero y toda la cuestión que se ve. Así que esto es lo que tenemos aquí arriba, en este segundo piso. Esto es el área de Camerino, un poquito más apretado. Este es uno de los adotes más grandes del otro, y tiene aire también. Este es el Camerino. Este es el Camerino. bueno seguimos por aquí a ver otro club de caballeros yo me acuerdo que en esta locación se consideró para el lado oscuro de las arañas el lado oscuro de las arañas que firmé en el 2012 pero nada estamos aquí para seguir viendo localidades esto es 787 esto es entrada muy elegante el negro muy bonito el 787 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 el 987 el patriotec La localidad es un personaje muchas veces adicional Y eso es parte del arte también del FIEG, gerente de locación Y del departamento de arte Uno diría, bueno, un club de caballeros es un club de caballeros Es lo mismo, es la misma función, ¿verdad? Claro, y uno pensaría, pues uno se vende clase alta Otro se vende más barato Cada cuartel da una personalidad La personalidad de esto, lo que va a ocurrir en la trama Tiene que ver con unas supuestas damas cívicas ¿Ves? Y uno de los personajes principales Trabajó aquí hace años Y este espacio, a diferencia de los otros Da esa identidad ¿Verdad? Dentro de lo que es el guión y la trama De que este lugar pudo haber sido ese Escuadra con ella Javi está afuera ¿Qué tal los comentarios? El espacio obviamente es grande No acaso aquí tenemos estos espacios acá distintivos Estos son barrios ¿Verdad? Fíjalo, esto está... Esto es una pantalla grande Esto es como un espacio para ese VIP que ellos tienen Está genial Vamos a ver Bañoso Ok, estos son los cuartitos famosos, privados Este... Obviamente Esto sería un área para nosotros en producción Cuando vemos una locación Mucha gente dice, diablo, la locación funciona, está perfecta Pero no es la locación Tú tienes que darle una logística en donde tú vas a poner la comida, el cruz Las cosas que no se pueden ver en la película Porque detrás de cámara están los actores Hay que prepararlos, hay que maquillarlos, hay que vestirlos ¿Ves? Este, ese corillo Hay que ubicarlo ¿Ves?